Bueno, continuamos en la noche vieja de Coín y mirad, aquí viene con toda la familia también. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que es la noche vieja de Coín? Oh, esto es maravilloso. Te disfraza, bebe, te viene con los niños y un año más a correr. ¿Por qué esta tradición de disfraz hace noche vieja? Yo la tradición no me la he estudiado. Yo como era, pues venido. Bueno, cuéntame, ¿lleváis muchos días preparando el disfraz para este día o...? Eh, las diez y media de esta noche más o menos. O sea que lo importante es venir aquí a participar, ¿no? Venir, te viste, ya está, a correr. ¿Usted viene con la familia, con los amigos, con quién viene? Mis niños. ¿Con tus niños no? Siempre, ¿no? Bueno, siempre no, desde que están. Bueno, desde que están. Y ustedes también vienen con ellos, ¿no? No, ellos vienen con nosotros. Es que él es autóctono. Bueno, cuéntame, ¿de qué habéis disfrazado? Hombre, pues... Peter Pan. La duda ofende, ¿no? La duda ofende. Y tú de muerte, ¿no? Es de esqueleto. Totalmente. ¿Y ella? ¿Y tú de qué vas? De Alicia, ¿no? De Blancanieve. De Blancanieve, de Blancanieve. ¿Y tú? Es un pez corazón. Anda. ¿Y tú de qué vas? También es... De zorro. De zorrilla. Bueno, pues esto que estáis viendo, esto es la noche bien cohen, señores. Mira cómo está el ambiente por aquí, porque está todo esto petado completamente. Y mira ya, está cogido ya el bote de cidrito. Mira cómo está el ambiente por aquí, espectacular. Y sigue, sigue, sigue el ambiente aquí, señores. En el canal de Sete Fernández, ya sabéis. Suscribirse en el canal de Sete Fernández, porque la noche es muy larga. Vamos a poner muchos vídeos de todos los mejores disfraces que vamos a ir grabando por aquí. Así que ya sabéis, señores. Nos vamos a perder por mitad de la plaza del pescado. Del pescado no, que va a salir muy fino. De la plaza del pescado, porque la noche promete, señores. Vámonos, vámonos con los disfraces que tenemos por aquí. Mira, mira, mira qué disfraces. Vámonos.